hey chicos qué tal bienvenidos a un vídeo más de pokemon go en este vídeo chicos vamos a arreglar el mensaje que dice error al identificar tu cuenta me pasó ayer chicos casi toda la mañana no pude jugar temprano no puede ser directo después cuando vine en la tarde este quería ser esto porque luego si una historia que pasó vale lo ha sido todo lo que pasó al principio con detalles ok son la mañana me levanté lógico no y voy a hacer directo temprano de pvp pero me di cuenta que este cómo se llama el juego no me dejaba entrar porque pasó no lo sé fui a la tienda regresé estaba yo jugando acción de cada romper de pokemon ayer temprano cuando regresa a mi casa el juego no me dejó entrar cerré la aplicación la volvió a abrir y mi cuenta se había este deslinqueado entonces trate de volver a ella y no ya no me dejó me salía el error de autentificar estuve tratando por dos tres horas y no funcionó nada mejor agarré me fui a la que me fui a trabajar lo raro es que cuando me fui pude 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 este cómo se llama pude jugar durante el día estuve agarrando pokemon cuando regresó otra vez a la casa por la tarde quise regresar a ser directo y volvió a pasar el mismo error no me dejaba y me di cuenta que cada vez que me contactaba y que me conectaba yo a la red de wifi no este no agarraba señal por alguna razón el teléfono no registraba la señal o el bpn vayan ustedes a saber pero igual o sea todo aquí funcionaba la televisión funcionaba todo lo que requiera internet todo eso funcionaba no el playstation todo estaba funcionando bien excepto mi teléfono que no quería agarrar estuve buscando ayer le pregunté a tabo le pregunté a víctor me dieron un par de tips por ahí pero pues este no 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 funcionaron bien entonces digo que será esta cosa no vamos igual les agradezco por toda la ayuda chicos pero este dije me estuve buscando vídeos no encontraba yo nada hasta que hoy por la mañana me parece que encontré las únicas y la solución sería a ver y creo que está no entonces chicos la solución la encontré cuando baje esta aplicación que se llama warp la descargué tiene que darle acceso a todo eso es lo que hace es que te mantiene una conexión más estable más segura supuestamente e incluso vi varios vídeos de eso pero la verdad no no confiaba yo en eso no y miren que si funcionó en ya pude entrar a mi cuenta pude este básicamente puede ya loguear todo bien y cómo se llama y parece que se arregló ya puedo cambiar de cuenta cuenta y sin problemas y vean que tiene ahí el este la señal aquí arribita de lo que es el internet no sé cómo vaya a funcionar chicos con la aplicación pg sharp o hay poco eso sí no es pero esta es la aplicación o incluso también en mi otro teléfono no igual no agarraba el pokemon y tuve que este baje esa aplicación también ahí y ya también lo agarra entonces sí o sí la tenía que bajar aquí porque parece que hay un problema con el bpn o algo así no sé no sé la verdad no no soy técnico pero se arregló entonces paso número uno chicos vayan al al play store vayan al cómo se llama al app store y bájense esa aplicación que se llama warp bájense war y este con eso se arregla el error descarguen la este cómo se llama denle acceso a su cuenta a su teléfono y traten de entrar nuevamente a su este cómo se llama a su aplicación de pokemon go y eso les va a arreglar el error bueno en lo personal a mí me lo arreglo y pues sería todo chicos gracias por ver este vídeo ya es por todo el apoyo de la comunidad la comunidad de victor en gamers un saludo para mi amigo victor y no olviden de ser felices no se olviden suscribirse al canal dale like al vídeo déjame los comentarios también si te sirvió esta información y nos vemos en el próximo vídeo chao